¿En caso de que un carro no pase la revisión, nuevamente hacer el proceso otra vez, el pago también o no? En la segunda ya no tiene que pagar, o sea, depende. Si hay un instructivo que también está en la página web, en donde están inclusive los valores. Si en la primera revisión no paga, en el caso de los livianos, el liviano particular paga $25.95. En la segunda viene y si es que no, viene y se presenta no paga. Pero si tampoco aprueba, en la tercera ya tiene que pagar $12.98. ¿Hasta cuántas revisiones puede? Hasta cuatro. Hasta cuatro. Hay parámetros diferentes para diferentes tipos de vehículos, de que las luces también funcionen. Entonces principalmente lo que se busca es de que tengas un vehículo seguro. No tiene que ser un vehículo que esté perfecto, pintado, impecable, que esté lavado o que esté lindo. No, tiene que ser un vehículo que sea seguro. No, la palabra minucioso la usan, la gente se asusta con esa palabra y no es eso. La transmisión no se revisa, no se desarma el vehículo, no se toca el vehículo, digamos, para hacerle ninguna prueba que sea más de lo que cuando uno está rodando. Lo que se ve, como le digo, lo principal es que se pone ahí, se ve la maquinaria, creo que las han visto, se pone sobre unos rodillos y se activan los frenos. Eso te mide la fuerza de los frenos. Nuestra experiencia en Guayaquil es que creo que es el 97% de los vehículos pasan entre, con el primer pago que haces, tú pagas para pasar a la primera revisión y, bueno, revisión y matriculación. Y de ahí tienes una primera y segunda oportunidad. Lo que pasa generalmente es que los frenos están desequilibrados o que no los han chequeado. Entonces esto te da una oportunidad. Tú vienes, miras si tu freno no está bien, vas, lo regulas y regresas sin costo alguno y apruebas. Otra vez es que tú manejas el carro y no ves las luces de atrás, por ejemplo, el freno. Acá te van a decir, oye, la luz de freno de atrás no funciona ninguna. Vas a parar en la noche y te van a chocar atrás, o sea, te van a chocar. Entonces eso es lo que se busca, que el carro esté en una forma de que pueda circular y que no tenga problemas. Básicamente este es el software que maneja toda la prueba de gases. Todas las pruebas que se realiza, la de gases, la que se realiza de suspensión, frenos. Todas las pruebas que realizamos en la máquina las podemos aquí visualizar. Aquí las visualizamos y tenemos cada una de las pruebas que hemos realizado en toda la revisión. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Pueden nombrarlas para verlas? Aquí tenemos la prueba de frenos, el eje delantero, el freno de estacionamiento y el eje posterior. Tenemos también la prueba de alineación, la alineación delantera, la alineación trasera. La prueba de luces, cada una de las luces, alta y baja. Suspensión, también tenemos en el eje delantero y en el eje posterior. Y en la prueba de gases, insomnio.